El escándalo financiero conocido como los papeles de Panamá ha salpicado a muchas personalidades en todo el mundo, incluyendo presidentes. Uno de ellos es el de Argentina, Mauricio Macri, quien insiste en que actuó legalmente y anunció que mañana acudirá a un juez civil para presentar sus documentos. Gustavo Mariel con la información. El presidente argentino Mauricio Macri reiteró hoy que no hay nada ilegal en su participación en una empresa offshore en Bahamas que salió a la luz entre las filtraciones conocidas como los papeles de Panamá. Yo quiero decirles hoy una vez más que estoy muy tranquilo, que he cumplido con la ley, que he informado la verdad y que no tengo nada que ocultar. Su aclaración se dio horas después de que un fiscal federal pidió a un juez investigar si el presidente obró maliciosamente al no incluir la sociedad empresarial en su declaración al fisco. El mandatario aparece como director en al menos dos sociedades familiares en paraísos fiscales, una de ellas Fleck Trading, creada por su padre y que continúa activa cuando Macri era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Porque alguien que genera una empresa offshore es porque quiere sacar dinero de su país y utilizarlo de una manera que fundamentalmente para evadir impuestos. El presidente explicó que no declaró su participación porque no era accionista ni recibió dinero de las empresas y que mañana acudirá a un juez civil para presentar sus documentos. Además anunció que desde el lunes no manejará su fortuna personal, sino que un fideicomiso independiente administrará sus bienes. Y ellos se van a ocupar de administrarlos mientras dure mi tarea pública. Mauricio Macri asumió la presidencia hace cuatro meses con la promesa de combatir la corrupción. Por eso una de las preocupaciones de este gobierno es que estas revelaciones puedan afectar su credibilidad. En Buenos Aires, Argentina, Gustavo Mariel, Univisión.